¿A cuánto ascendía la fortuna de Carlos Bonavides, mejor conocido como Huicho Domínguez y que perdió todo debido a los excesos? Sabemos que Carlos Bonavides fue en su momento uno de los actores y comediantes más aclamados de México. Con su personaje de Huicho Domínguez, siendo este supuesto rico nuevo que encantó en la pantalla chica, se volvió extremadamente famoso. Con todo lo que ganó debido a este proyecto televisivo, él logró tener una gran vida en su momento. Pero todo lo perdió debido a las adicciones y por supuesto al querer gastar todo lo que no había tenido antes. Se dice que Huicho Domínguez o Carlos Bonavides llegó a tener una fortuna superior a los 100 millones de pesos. Esta fortuna pudo incrementarla gracias a la compra de algunas propiedades, también la inversión en algunos negocios, pero lamentablemente el consumo de sustancias ilegales y la adicción a las mismas le hicieron perder absolutamente todo su dinero. Al día de hoy y después de no poder conseguir trabajo como él esperaba, porque se creó esta fama de que Carlos tenía una seria adicción y que no se iba a tomar en serio los trabajos, lamentablemente desde hace algunos meses y después de algunos problemas de salud, ha estado pidiendo trabajo a través de las redes sociales, sobre todo en TikTok. Y ha generado mucha controversia que a sus ya pues años él continúe subiendo videos vestido de mujer, simplemente cubriendo algunas partes de su cuerpo, con algunas prendas, haciendo comedia a través de TikTok para poder monetizar cada uno de estos videos. Lamentablemente, pues las cosas para este actor y comediante mexicano no han resultado como él esperaba y desde hace algún tiempo pide a sus fanáticos que le ayuden a difundir los videos en donde él aparece pidiendo trabajo, pues dice, por su edad también, ya nadie lo quiere contratar, aunque sabemos que hay muchos actores que todavía, aunque ya quieran retirarse, continúan trabajando de manera ardua, pero ellos, a diferencia de Carlos Bonavides, han mantenido una vida quizá fuera de los excesos o manteniendo en privado todas estas situaciones tan controversiales. Asegura que se quedó sin absolutamente nada, perdió todo lo que llegó a lograr con su trabajo y es que este gran personaje de Huicho Domínguez fue lo que mejor cosas en la vida le pudo dar, pero también al mismo tiempo su maldición. Perdió absolutamente todo debido al tener demasiado dinero en poco tiempo y no saber qué hacer con él. Lamentablemente para toda su familia, porque incluso ellos se quedaron desprotegidos después de las decisiones que llegó a tomar este reconocido comediante y actor. ¿Y tú? ¿Qué piensas al respecto? Te leo en los comentarios. Ya sabes que si este video te gustó, no olvides darle like, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de todas las redes sociales para que no te pierdas la mejor información del mundo del entretenimiento que solamente encuentras aquí, en ella y online.